Todo el suelo es primavera Hoy en 6, 7, 8 Clarín y el sistemático incumplimiento a la ley El caso de los terrenos de Canal 13 No pagan ni el alquiler La historia oculta de los terrenos donde funciona Canal 13 Los estudios donde funcionan Canal 13 y TN pertenecen al Estado El predio evaluado en más de 14 millones de pesos Es usado por el grupo Clarín gratuitamente Gracias a una resolución dictada en 1995 El gobierno nacional reclama la escrituración Y Macri lo detiene El derrotero del trámite comenzó en la Escribanía General de la Ciudad de Buenos Aires Luego fue girado a la Secretaría Legal y Técnica Que lo remitió a la Procuración General a cargo de Ramiro Moner Sanz En la Casa Rosada afirman que el funcionario tiene pisado el expediente Ramiro Moner Sanz y... El archivo demoledor Te consta que yo he tenido acciones judiciales Contra los dirigentes del club, contra los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino Y te consta que mi familia se ha llevado puesto hasta un presidente de la Nación ¿Por qué los jueces no pagan impuesto a las ganancias? Guiño de Zaffaroni El ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, dijo que está de acuerdo con que los magistrados paguen ese tributo El ministro dijo que sería absurdo que los jueces estén exentos de esta obligación tributaria ¿Los jueces deben pagar ganancias? Yo siempre dije que sí, es una discusión eternamente larga y podríamos estar horas hablando de eso, yo creo que es una cuestión de posturas y de criterios Clarín ¿Nueva embestida acá? ¿Nueva embestida acá? Los 71 vetos de Macri Ignorados por la Corpo En un mes Macri vetó 10 leyes La mayoría de temática social En 3 años de gestión lleva acumulados 71 rechazos Los 71 vetos de Macri Lo que nadie pregunta Nos llama la atención que Mauricio Macri en sus 3 años de gestión haya vetado más de 70 leyes aprobadas por la legislatura porteña Mira, la verdad es que es difícil que te lo explique así en general Porque debería haber, no sé, qué leyes se han vetado y por qué se han vetado Supongo que cada una tendrá su motivo y habrá casos en los que es contundente que había que vetarla Y en otros que puede ser más polémico Lo que te puedo decir es, lo ideal sería que no haya vetos de leyes Lo ideal sería que no haya vetos de leyes Dime quién te elogia y te diré cómo piensas El que estuvo muy bien fue la Nata Déjese de robar con los 70 Esto es una definición de la Nata ¿De robar? De robar con los 70 Con los 70 Con los años 70, le dice al gobierno No es posible quedarnos anclados en el pasado La formidable entrevista de Víctor Hugo a Pepe Mujica ¿Cómo siente que le va? Me va bien, la gente me quiere mucho Y al gobierno no le va tan bien como a mí Porque tiene reclamos Es un bollo, tener un patrón de izquierda Un boleto ¿Hay que pedir nomás? Seguro hay que pedir, aparece un sindicato como Yuyo Pero está bien, la gente tiene que reclamar Me alivia un poco, estando del otro lado del río Que tenga algunos problemas Porque allá hay una gran idealización Del Uruguay De su presidente Lo ven Gardel con los guitarristas No, allá son unos campeones Me utilizan como para todos lados Me agarran de murio Me pasan por un lado y para el otro Atrás a 38 años El profe del cel contra los tatuajes La realidad de los jóvenes hoy Toda esta moda de los pibes Cómo van captando todo lo malo Van copiando todo lo malo de otros países Los pibes, los tatuajes Pero ponerle un tatuaje no tiene nada de malo Unos pibes excelentes que tienen un tatuaje Miguel, si cae tu hija de, no sé cuántos años tiene 18, 20 Y cae con un piercing ¿Qué le vas a hacer? No, no se van a poner El profe embistió contra la inoxidable tanqueta Con argumentación falaz Miguel del cel, el candidato del pro Para un humorista que te ofrezcan esta responsabilidad Es porque saben quién sos No se van a arriesgar a instalar a alguien que es un desastre Después los programas oficialistas me podrán pegar Me sacarán disfrazado de la Tota De Pablito Ruiz Para pegarme y decir Este loquito no puede ser candidato Pero después se la irán comiendo despacito ellos ¡Vuelve! ¡Seis, siete, ocho, kids! Otro caso de propiedad transitiva fallida Por culpa de la corpó Lágrimas que riegan Ríos, muchedumbres Otro día de magníficas noticias Uno Un país seguro Aerolíneas Argentina Argentina es la única empresa aéreo comercial de Sudamérica Que figura en el ranking de las diez líneas aéreas más seguras del mundo Es una medición que hace una consultora alemana Y mide la seguridad de las aerolíneas en función de la cantidad de accidentes o incidentes Que hayan tenido en los últimos diez años Es muy interesante Por supuesto Entre cientos de compañías que hay en el mundo Estar entre las diez mejores En cuanto a una palabra tan importante como la seguridad Vale la pena resaltar Dos ¡Súbete a mi moto! Ámbito.com Al igual que en el caso de los autos También fue récord el patentamiento de motos en enero Tres Un cuasi argentino tiene convicciones Observen lo que hizo el loco Sebastián Washington Abreu Penal para su equipo, para el Botafogo La picó y claro El arquero intuyó que podía suceder lo que finalmente pasó Que Abreu haga lo que hace siempre en los penales Picarla sobrando al arquero Cinco minutos después Hubo un penal para el Botafogo Y Abreu dijo sí Lo pateo yo ¿Y qué hizo? La volvió a picar ¡Cuatro! Otra cuasi argentina Contrariando a Dualdi y Lanata Tiene lindas inquietudes Natalia Oreiro filmará sobre la militancia de los 70 La talentosa actriz se pondrá en la piel de una militante de montoneros Que vivía en la clandestinidad junto a su familia Diagrama el córner corto 678 El programa del que el ídolo de Dualde Dio solo un cachito Soy 10 en esto Yo no creo en los equipos que son 678 puntos 5, 6, 7, 8 Yo quiero en algo que tenés que sentir Nunca menos que la risa de ventadas Aguantando la parada que sufrieron conquistar Nunca menos que un encambre de morollos Arruinándole la foto a los que no vuelven más Nunca menos que los pibes en el centro Nunca menos que vivir con dignidad Nunca menos que la batia que soñamos Nunca menos que un paso atrás Nunca menos que la batia que soñamos Nunca menos que la batia que soñamos Ustedes saben, los acompañábamos durante una hora y media Con este habitual resumen crítico De lo que ocurre en los medios de la República Argentina Estuvimos, colegas, muy buenas noches ¿Cómo están? ¿Todos bien? Muy bien Todos bien, y vos muy bien Sí, por supuesto Están desyentes Sí, una juventud desbordante Muy bien, hoy está con nosotros para compartir el programa El señor Eduardo Barcesat Eduardo, bienvenido Gracias Es abogado constitucionalista Ustedes ya lo conocen También está con nosotros para compartir el programa El señor Hugo Pressman Ahora, Hugo, bienvenido Está conduciendo un programa que se llama El Tren de lunes a jueves de 20 y 21 horas En AM770 Radio Cooperativa Junto con Gerardo Ollomán ¿No es cierto? Así es Pues bien, vamos a arrancar con el primer tema Tiene que ver con lo que veíamos en la apertura De la situación de Clarín Que está ocupando unos terrenos que Aparentemente no tendría que ocupar Por lo menos tendría que pagar Así un dinero Esto es lo que publica en el día de hoy El diario Tiempo Argentino Nos vemos en el informe Clarín y el sistemático incumplimiento a la ley El caso de los terrenos de Canal 13 DiarioRegistrado.com No pagan ni el alquiler La historia oculta de los terrenos donde funciona Canal 13 Los estudios donde funcionan Canal 13 y TN Pertenecen al Estado El predio evaluado en más de 14 millones de pesos Es usado por el grupo Clarín Gratuitamente Gracias a una resolución dictada en 1995 El gobierno nacional reclama la escrituración Y Macri lo detiene La ocupación de terrenos ilegales no puede ser Si esto se convalida Obviamente en horas El país está ocupado La ocupación de terrenos ilegales no puede ser Si esto se convalida Obviamente en horas El país está ocupado El derrotero del trámite Comenzó en la Escribanía General de la Ciudad de Buenos Aires Luego fue girado a la Secretaría Legal y Técnica Que lo remitió a la Procuración General A cargo de Ramiro Moner Sanz En la Casa Rosada Afirman que el funcionario Tiene pisado el expediente Por su parte Moner Sanz dijo a tiempo argentino Que fue devuelto hace más de 6 meses Al organismo que lo envió En concreto La escritura nunca se firmó Y Canal 13 Continúa como un Ocupa en Constitución El 2 de diciembre de 2009 El jefe de gabinete Aníbal Fernández Envió una nota a Mauricio Macri En la que se lo intimaba A acelerar el trámite De escrituración pendiente Desde 1978 Pero El jefe de gobierno Respondió que se tomaría su tiempo Con respecto al procurador Ramiro Moner Sanz Hace pocos meses Candidateado a presidente de San Lorenzo Tuvo conceptos Muy poco felices Nosotros somos vocales Por la oposición Y entonces Plantear una crítica Es imposible Porque no Bueno, pero No puede ser imposible Vos estás adelante Claudio, disculpame Disculpame, disculpame Te estás sacando tu club ¿Cómo lo vas a poder Resumir? Vamos, sos abogado Te consta Que yo he tenido Que yo he tenido Acciones judiciales Totalmente Contra los dirigentes del club Contra los dirigentes De la asociación del fútbol argentino Pero falta Y te consta Que mi familia Se ha llevado puesto Hasta un presidente de la nación Y te consta Que mi familia Se ha llevado puesto Hasta un presidente de la nación Con respecto a la connivencia Entre la familia Moner Sanz y Clarín Ricardo Padre del procurador Ramiro Es el denunciante Compulsivo Favorito del grupo El abogado Ricardo Moner Sanz Que es presidente De la asociación Anticorrupción ¿Qué opina Ricardo Moner Sanz Que es abogado Constitucionalista? Ricardo Moner Sanz Con quien estamos en línea Buenas tardes doctor Ricardo Moner Sanz Ricardo Moner Sanz Ricardo Moner Sanz Todos lo conocemos Habla el constitucionalista Ricardo Moner Sanz Muy bien doctor Ricardo Moner Sanz ¿Cómo le va? Va bien porque estoy acá Bueno, muchas gracias La nación Personajes Moner Sanz ¿Cuándo trabaja? ¿Y de qué vive? Mire, en este estudio Trabajamos tres abogados Mi mujer Ada Valentini Mi hijo Ramiro Yo y yo Aquella afirmación Del padre Da lugar A repetir La jactanciosa Y de poco apego A las instituciones Reflexión del hijo ¿Te consta Que mi familia Se ha llevado puesto Hasta un presidente De la nación? ¿Te consta Que mi familia Se ha llevado puesto Hasta un presidente De la nación? No es sabido En la historia argentina La finalización De un mandato Presidencial Por obra De la familia Moner Sanz No obstante La anti-institucional Argumentación Sumada a Ricardo Como denunciante Predilecto Del monopolio Sintoniza a la perfección Con la actual postura Del procurador En el tema Predio de Canal 13 El derrotero Del trámite Comenzó en la escribanía General De la ciudad De Buenos Aires Luego fue girado A la secretaría Legal y técnica Que lo remitió A la procuración General A cargo de Ramiro Moner Sanz En la casa Rosada Afirman que El funcionario Tiene pisado El expediente Finalizando Veamos esta Prédica Periodística Vamos a hablar De las normas De las leyes De las reglas De por qué Los argentinos No las cumplimos Canal 13 Continúa como un Ocupa En constitución Países en donde Impera la ley Y tiene que ver Con el cumplimiento De la ley Y el concepto De actuar Bajo la ley No hay otra manera De hacer cumplir la ley Que cumpliendo la ley Cualquiera de nosotros Si desobedecemos Una decisión Del más alto Tribunal de Justicia De la Nación ¿Qué nos pasa? Usted me manda detener Hoy me gustó El discurso Alguna cosa Del discurso De la Presidenta De la República En Villa Lugano Cuando Llamó A empezar A respetar la ley No pagan Ni el alquiler Esta es la conducta De los argentinos Quieren tener razón No señores La ley Está para cumplir En todo En todo La ocupación De terrenos ilegales No puede ser Canal 13 Continúa como un Ocupa En Constitución Si esto Se convalida Obviamente En horas El país Está ocupado Muy bien Muy bien Felicitamos A estos Cultores Del periodismo Independiente Por condenar La ilegal Ocupación De terrenos De Canal 13 La obstaculización De las causas Papel Prensa Hijos de Noble La no reincorporación De delegados Gremiales Despedidos El no reordenamiento De la grilla De cable Y la no suba A cablevisión De CN23 Bueno Muy bien Se armó una Una pequeña charla Una pequeña discusión Mientras estábamos Viendo el informe Porque la duda es Si realmente se trata De una ilegalidad Cometida por el grupo Clarín En este caso Por Artear O se trata De una dilación Con complicidad En algún sentido Con el poder político Comenzaría por felicitar Al elenco periodístico De los diarios Que ha hecho esta investigación Porque era un hecho No conocido Por lo menos Acabo de enterarme Cuando, bueno Fui invitado a este programa Más luego diría Es un delito Estamos frente a un delito Que tiene por lo menos Tres figuras Abuso de autoridad Porque no puede Por resolución Un secretario de medios Disponer de un bien De propiedad Del Estado Malversación De caudal público Porque lo ha dado En comodato Que es decir Uso gratuito Esto no tiene sentido Tal vez si hubiera sido En beneficio De alguna entidad De bien público Un hospital Etcétera Bueno Esto obviamente Tería otro cariz Pero para una empresa Comercial Estrictamente comercial No tiene ningún sentido La cesión Gratuita del uso Esto es un acto De corrupción Económica Del Estado Propio de la época Del gobierno De Carlos Saúl Menem Y el otro aspecto Es que hay una dilación En la obligación De escriturar Y esa dilación En la obligación De escriturar Lleva a un solo lado A exigir la escrituración Es decir Hay que desalojar A estas personas Que están sin título Esto creo que es Lo que se impone Y me parece Que el Estado Debe tomar Una medida Enérgica En ese sentido Fíjense que es Muy parecido Muy paralelo Al caso De la ocupación Del predio De la sociedad rural Argentina Es decir Allí hubo una venta Que bueno Se ha entendido Que por el valor Y por la forma Que se estipuló Es fraguado Hay un auto De procesamiento Respecto al presidente Menem Y las autoridades Que convalidaron El decreto Y de los funcionarios De la sociedad rural Argentina Los directivos De junio del 2010 Y mi memoria No es flaca Y esta situación Es totalmente Similar Y debería Por supuesto Ser llevada Al estrado judicial Creo que la procuración Del tesoro Tiene que tener Una iniciativa Una vez hecho Público esto Pero lo que no se puede Dilatar más Es la escrituración Y consecuente Desahucio Además Han pasado Más de 10 años Por lo tanto No hay ningún Contrato vigente En esto Ha excedido Largamente El tiempo De validez De un contrato Me parece Que hay una Responsabilidad Que tenemos Que poner En relieve Aquí del estado De recuperar Un bien Que es de todos Los argentinos Es del estado Nacional Y por supuesto Tiene que cobrarse Una indemnización Por todo este tiempo De ocupación Que es absolutamente Insostenible En el derecho Ahora vos Estabas pensando En la figura De comodato Que veíamos recién Que es algo así como Usalo de onda Gratis Eso en términos políticos Debe tener una traducción Tratándose De un grupo Malversación No bueno Pero hay indudablemente Una contraprestación Entre quien ofrece Esa canonjía Y el que la recibe Por lo tanto El que la ofrece Seguramente Tendrá un grado De protección política Por parte Del grupo hegemónico Pero a mi me parece Que lo interesante De esta situación Es la forma diferente En que se trata Un tema y otro Cuando un sector Poderoso De la sociedad Se apodera De un bien público Eso puede ser Considerado Una apropiación Indebida En cambio Cuando sectores Carenciados Se apropian Y no estoy justificando La apropiación Pero digo Estoy considerando El hecho Ahí es una Violación importante Del derecho de propiedad Y de todo el tema De la seguridad jurídica En el caso De que comentaba Eduardo Barcesat De la sociedad rural Les recuerdo Que la sociedad rural Es un predio De 45 mil metros cuadrados Cubiertos Y 10 mil metros Descubiertos En un lugar Por cierto Muy privilegiado También ¿Cuánto se pagó En el año 92 Por ese predio De la sociedad rural? Se pagó 30 millones de dólares Hace poco Estuve averiguando Con distintos Inmobiliarias ¿Cuánto valdría Hoy Ese inmueble? Y me dijeron Entre 110 y 120 millones De dólares Buen negocio hicieron Digamos Pero no solamente eso Dejaron de pagar En el año 2001 Y cuando La sociedad rural Le alquila A una sociedad anónima Cuyo principal Propietario Es Francisco de Narváez Francisco de Narváez Se haría a cargo De las cuotas impagas Desde el año 91 Hasta la fecha Que suma hoy Una cifra Porque hay multas Además En dólares Superior al precio Que pagaron Allá por el año 92 En cuotas Ahora bien Esto es la sociedad rural ¿Se acuerdan? La otra vez Yo usé un texto De la sociedad rural Yo creo que los presidentes De la sociedad rural Deben ser una exteriorización De la importancia Que tiene la biología En la Argentina Este es un hecho Tal vez tan ignorado Como el que Barcesat Comenta Acerca de Esta apropiación Del diario Clarín Un presidente De la sociedad rural Está cronado A otro presidente De la sociedad rural Y si ustedes Tienen alguna duda Por ejemplo En ese edificio Un hombre como Míguens Un presidente De la sociedad rural No De las características De Biolcati Forma parte De la aristocracia De la tierra Decía por ejemplo En el año 2004 Es hora de terminar Con la confusión Entre el derecho De peticionar Y el delito De extorsionar El enemigo No es el pasado Sino la incapacidad De construir el futuro El enemigo Es la inseguridad jurídica No la justicia Esto Va En la línea De lo que dice Eduardo Dualde Y de lo que dice La nata En el sentido Que el problema Es la inseguridad jurídica Y no la justicia Debe quedar claro Que el enemigo Es la delincuencia No la policía Y hay un tema Que ustedes Lo van a encontrar Yo en algún momento Tomé los discursos Año por año De los presidentes De la sociedad rural Y el tema Se repite No A las retenciones Y Al año siguiente Por ejemplo En el 2005 El mismo Míguens Diría Dice lo siguiente Hablar de retenciones Como impuesto distorsivo Ha sido calificado Como postura ideológica Si sostener Que el campo Necesita De sus propios fondos Para multiplicar La producción Es una cuestión ideológica Bendita sea Esa ideología Y después El tema Del Estado Tenemos el Estado Como socio oneroso Que solo parece Esperar nuestro crecimiento Para aumentar la recaudación Buscamos un socio Más solidario Más comprometido Con nuestra gestión El productor agropecuario Europeo Goza de subsidios Allí les regalan Y aquí nos quitan Hay tantas falsedades Como párrafos En este discurso Primero Porque Es lógico Que en un país Donde Se tienen Las 60 millones De hectáreas Más ricas Del planeta Se Se pongan Impuestos A la exportación Así como Los países europeos Y Estados Unidos Subsidia A sus agricultores No subsidia A la industria Acá se subsidia A la industria Y no se subsidia A los sectores agropecuarios Porque es Es lógico En ese lugar Apropiado De esa forma Que hemos comentado Es donde se dan Estos discursos Nora No, bueno Qué sé yo A mí me genera dudas El informe Con respecto a A la Digamos Perdón Déjame que te pregunte ¿Dudas en qué sentido? Porque aparentemente Y eso voy a tratar De decir Ahí venía Ahí venía El desarrollo de la duda Ahí venía En principio Bueno, es claro que Evidentemente El centro De la denuncia Es un beneficio más Que obtiene Clarín A partir de su Connivencia Con el poder Político Ese es el dato Político Que está claro Y que está claro Que ha sido Legitimado Por sucesivos Gobiernos Porque si uno Mira que La cesión Del terreno Fue del 85 Y que desde El 95 Están Usando esto Si nadie Lo sabía Ahí es porque Hay una connivencia De sucesivos Gobiernos Porque este Me parece Que se podría Déjeme terminar Ahora Me parece Que se podría Haber averiguado Si no se averigua Es porque Bueno En el informe Hacen alusión A que En el 2009 Si no recuerdo mal El jefe de gabinete Le envió una nota A la procuración De la ciudad Para que se expida Y acelere El trámite De procuración Ahí hay un dato Concreto Del 2009 Con respecto A la actitud De Monerzán Yo desconozco Del hijo De Ramiro Monerzán Desconozco Cuál fue el fundamento Para devolver Ese trámite Según lo que dice La nota De tiempo argentino Me parece Que es obvio Que Monerzán Es hijo Es funcionario Del gobierno De Macri Y ahí hay Una decisión Política Que obviamente Está también Excedida Por esta relación De poder Y como los medios Juegan En un posicionamiento Político Lo que dice Con respecto A que su familia Se cargó Un presidente Que es una frase Absolutamente desafortunada Me parece Que está Fundado En que la denuncia Por el tráfico Ilegal de armas A Croacia y Ecuador Contra el gobierno De Carlos Menem Fue a partir De una denuncia Que presentó El padre Ricardo Monerzán A partir de una Investigación periodística Y que motivó La prisión De Menem Se acuerdan ustedes Durante siete meses En la quinta De Gostañán Y que después Bueno la causa Que ahora Esta semana Recién Después de no sé Cuántos años Ya me perdí En las décadas Empezó el alegato Pero creo Que la connivencia El tema es Como siempre El grupo Clarín En definitiva Ha sido beneficiado Por los poderes Políticos Que ese poder Ese poder Dominante En el mercado No se consolidó En base al respeto A la ley Y a la igualdad En las reglas De juego La descripción Que he hecho Nora Es perfecta Solamente Una cosa No es que La autoridad Ha legitimado La ocupación Ha encubierto La ilegitimidad De la ocupación Que es distinto ¿No? Es decir Porque el hecho Es un hecho Ilícito Y no puede ser Ni excusado Ni mejorado Ni saneado Por decurso Temporal Alguno Lo que falta Es ponerlo En conocimiento De la autoridad Judicial Y obviamente Reclamar La nulidad De esto Y el carácter Ilícito Porque esto Es incuestionablemente Ilícito Debe redundar No solo En una devolución Del terreno Al Estado Sino una indemnización De aquello Que se ha visto Privado Por la privación De uso De todo este tiempo Y esto Es lo que debe Ser reclamado Saca una cuenta A tiempo argentino Respecto a lo que Tendrían que pagar Que es bastante elevado Es gruesa Pero lo más importante Es que el Estado Tiene que ser sujeto De derechos Es decir No puede quedar Inerme Frente a este tipo De obrar El Estado También tiene que hacer Su tránsito Así como en el derecho Privado Hablamos del habitante A ciudadanos El que ejerce derechos El Estado También tiene que ser Estado Tiene que ser Persona jurídica Tiene que ejercer Sus derechos Frente a una cosa así Estar cruzado de brazos O nada más Que haciendo llamados Telefónicos No se justifica Esto requiere Una acción puntual Enérgica Y que llevaría Seguramente En un tiempo Lo que lleve A la situación Que tienen O que tienen Menem Por el tema De la sociedad rural Argentina Y los directivos De la sociedad rural Argentina Esto es innegable Está claro Muy bien Vamos a cambiar de tema Pasamos al Beto Macri A nuestro amigo Mauricio Beto Macri 71 Betos lleva En su gestión Macri Y estuvo obviamente Una cámara Y un camarógrafo De 678 Haciendo preguntas Sobre esto Los 71 Betos de Macri Ignorados por la Corpo Lo que nadie pregunta Como reflejábamos ayer Los 71 Betos de Macri Que rompen cualquier Récord planetario Son invisibilizados Por el monopolio Cualquier relación Con el tema De los terrenos De Canal 13 Es pura maldad De 678 Se produce entonces Este ya risueño Caso De distinta vara El 10 de diciembre Algunos dicen Después vendrá La vetocracia Si es una práctica corriente Lo que es Se convierte el veto En una burla A la voluntad popular ¿Qué va a hacer la presidenta? ¿Va a vivir vetando? Entonces El congreso desaparece Perfil.com La presidenta inauguró La vetocracia La era del veto En un mes Macri vetó 10 leyes La mayoría De temática social En 3 años de gestión Lleva acumulados 71 rechazos Unos dicen Que va a ser El congreso De la vetocracia Esperemos que no Este Yo Viendo como se mueve El gobierno Obviamente hoy Tengo que decir Que es esperable En 3 años de gestión Lleva acumulados 71 rechazos Es esperable Creo que va a ser grave Esa situación Porque Porque desconocer El poder legislativo Desconocer El poder legislativo Como uno de los poderes Fundamentales de la democracia Como el corazón De la democracia Donde están representados Todos los partidos políticos Y las visiones De los ciudadanos Digamos En relación con la ideología De la política Sería muy grave El empresario Ya rechazó 71 leyes Sería muy grave La verdad que es notable Que el gobierno Haya vetado 2 leyes Las 2 que salieron Por consenso 71 leyes El gobierno Haya vetado 2 leyes Ojo Ojo que la gente Puede salir a la calle Si hay tanta arbitrariedad Con los vetos Ojo que la gente Puede salir a la calle Si hay tanta arbitrariedad Con los vetos ¿Vos viste gente Como dice Morales Solá Dando vueltas por las calles Criticando en realidad Estos vetos de Macri? No, no En realidad porque la gente Sabe poco Sobre los vetos de Macri Porque los medios Se encargan de no Colocarlos Él vetó la ley De la creación Del laboratorio estatal De medicamentos Que con los genéricos Iba a competir Con los laboratorios privados Para proveer A los hospitales públicos De la ciudad de Buenos Aires Es decir Un ahorro para la ciudad Enorme Y fue vetado Nosotros vimos En el club de los avariños Lo que ha hecho El gobierno nacional Y hemos visto El plan de viviendas Que ha lanzado Hace poquito El gobierno nacional Bueno Lo primero que vetó Que se votó Justamente por el conflicto Que había habido En el indoamericano Fue La de La prórroga De la emergencia habitacional Por tres años Una ley Que generaba La gratuidad De los teléfonos De emergencia En la ciudad Algo que parece En sentido común Y nadie pierde Demasiada plata Pero bueno Fue vetada Beta la creación De un comité Contra la tortura Y otros tratos O penas crueles Inhumanos O degradantes La creación De este comité Beta Y beta La creación De un fondo Para la localización Y restitución De niños secuestrados Y o nacidos En cautiverio En Argentina Había un proyecto Que se aprobó Y se convirtió En ley De que los trámites Se pudieran hacer También en sistema braille Es una cuestión De igualdad básica Bueno Se vetó Como se vetaron Las becas Para educación superior Ante la falta De cobertura mediática Quienes decidieron Tomar cartas En el asunto Fueron los muchachos De Lo que nadie pregunta Unos dicen Que va a ser El congreso De la vetocracia Esperemos que no Este Yo Viendo como se mueve El gobierno Obviamente hoy Tengo que decir Que es esperable Es esperable Creo que va a ser grave Esa situación Porque desconocer El poder legislativo Como uno de los poderes Fundamentales de la democracia Como el corazón De la democracia Donde están representados Todos los partidos políticos Y las visiones De los ciudadanos Digamos En relación con la ideología De la política Sería muy grave Nos llama la atención Que Mauricio Macri En sus tres años de gestión Haya vetado Más de 70 leyes Aprobadas por la legislatura porteña ¿Cómo lo entienden eso? Mira La verdad es que Es difícil Que te lo explique Así en general Porque debería haber No sé Qué leyes se han vetado Y por qué se han vetado Supongo que cada una Tendrá su motivo Y habrá casos En los que Es contundente Que había que vetarla Y en otros Que puede ser más polémico Lo que te puedo decir Es lo ideal sería Que no haya vetos de leyes Lo que te puedo decir Es lo ideal sería Que no haya vetos de leyes Desde el jefe de gobierno De la ciudad Desde la legislatura De gobierno de la ciudad Se han vetado Más de 70 leyes En estos tres años ¿Cómo lo explican? No me parece Un número importante A fines de año pasado Hubo una gran cantidad De leyes Que fueron sacadas De la legislatura Y algunas tienen que ver Con la imposibilidad De la operatividad Que tienen esas leyes ¿Uso la emergencia habitacional Teniendo en cuenta Lo que había pasado en Soldati? Yo creo que lo que es importante Es tener una política habitacional No hacer declaraciones Más bien políticas Como se hace en la legislatura Sino tener claro Cómo es la forma De llevar adelante Un plan habitacional Que tiene que ver No con crear Gran cantidad De viviendas Sino que lo que tiene que ver Es las viviendas Que hoy están En las distintas villas Poderles darle valor Explicaba muy bien Vete 18 leyes ¿Por qué? Hay ¿Vete 18 leyes? Sí Una de las leyes vetadas Es la implementación De los foros de seguridad ¿Por qué? No, esa no sé por qué No, esa no sé por qué ¿Cómo no sabes Declarar una ley que vetaste? Esa exactamente no Porque esa la decide Y también los ministros Los ministros proponen Que lo que hay que vetar Y yo digo que sí Hace dos semanas Al referirse A la prometedora Lista de candidatos Que está armando Durán Barba Macri mostró El mismo desconocimiento ¿Y quién te lo ofreció María Luján? Esta vez ¿Quién era el pro? ¿A vos te llamó Macri O quién? Sí, sí Macri es verdad Que Telpuc Es candidata Por el pro En la ciudad de Uges Provincia de Santa Fe No ¿No es verdad? No, no tengo idea No, esa no sé por qué Como cierre Esta reciente reafirmación De compromiso Del jefe de gobierno La presidencia O Juliana Me decidí Voy por todo Si gano Seré presidente Y si pierdo Tendré más tiempo Para estar con Juliana Dijo Mauricio Macri ¿Vio pasar Su carrera política Por enfrente de sus ojos Durante un minuto Que fue más o menos Lo que duró Su carrera política No, lamentablemente Ya duró bastante más Lamentablemente Ya duró bastante más Lamentablemente Ya duró bastante más Bueno, Eduardo Quiero preguntarle Sobre esta utilización De los vetos Por parte del veto Macri Bueno Este Primero Yo tengo que Nuevamente felicitar El trabajo de producción La información Que aportó El doctor El licenciado Filmus Porque yo no sabía Que había habido Tantos vetos En el gobierno De la provincia De la ciudad De Buenos Aires Que a pesar De que uno Tiene cierta Preocupación Por lo público Desconocía Que fuera este número ¿No? 71 Hay un Leyes vetadas Esto es realmente Para un triste Registro Libro guine Y además Con un perfil Ideológico Los vetos No solamente El perfil Ideológico Sino la ignorancia La ignorancia Que han expresado Tres de sus funcionarios Mayores Ninguna duda El propio jefe De gobierno La que era vicejefa Y ahora diputada Por la ciudad De Buenos Aires Y luego El ministro De justicia Que bueno Esto ya Colma digamos El nivel De lo lamentable Pero debemos decir Que el veto Es una especie De resabio Monárquico Que permanece En el sistema Republicano ¿No? General No es una institución Bien vista Por los constitucionalistas Este Hay movimientos Importantes En la teoría Del derecho Para empujar La erradicación Del veto Pero en todo caso Bueno Miremos la distancia Entre el gobierno Nacional Que solo Excepcionalmente Y frente a una situación Que puede calificarse Como extorsiva Recurrió al veto Y este Que parece que tiene El veto fácil Y el lugar De gatillos fácil Tiene el veto fácil No es decir Apreta el dedo Y debe salirle Una firma estampada Pero realmente Es casi tan peligroso Como el gatillo fácil Porque también Esto se lleva vidas Hay que ser claro En la medida En que ataque El derecho a la vivienda El derecho a la salud Al acceso al alimento Se está llevando vidas Es privación de vida ¿No? Orlando Después de la explicación Yo solo puedo decir Que ese es un cuento Que ya tiene la moraleja No me hagas darle a mí Ok Creo que se entendió eso Me quedé de todos modos Con la sensación De a ver cuál será La moraleja A ver Hugo Se me quedó pendiente Del bloque anterior Que es una lástima Que se haya tardado Tanto tiempo Para descubrir esto El caso En el tema de Clarín Es decir Ha habido Cuatro años De gobierno De Néstor Kirchner Y casi tres Del gobierno De Cristina Seguramente Bueno No sé por qué Recién ahora Aparece esto Con relación al tema De De Macri Bueno El tema Beto Está explicado Por Basesat A mí lo que me interesa Es la declaración De Macri Cuando dice Bueno Si Si no me voy Con mi mujer O dejo la política Y esto Es la contracara De alguien Que es un militante político Un militante político Por una derrota No abandona Su Su vida Está Surcada Por victorias Y derrotas Y tomo Dos casos Lula perdió Tres elecciones Y ganó la cuarta Salvador Allende Perdió también Tres elecciones Y recién ganó la cuarta Nunca Nadie se podría imaginar Que Lula O Salvador Allende Hubiera dicho Mire se pierde Me voy con mi mujer Y en el caso De La Diputada Felisa Michelli Gabriela Michelli Gabriela Michelli Sería Michelli Gabriela Michetti Es prácticamente Una imagen De Macri Con Con Pollera Ahí La insustancialidad Es la misma La falta de información Es la misma Y Seguramente Cuando uno Ve en el libro De Gabriela Cheruti Dos de las situaciones Que ya han quedado En el olvido Que son aquellas Que Respaldan La trayectoria de Boca En función De sus éxitos La trayectoria de Macri En función De sus éxitos En Boca En el año 97 Macri Cuando le Rechazan un balance La primera vez En la historia De Boca Que le rechazan Un balance Y después Pierde la televisación De un partido Renuncia A la presidencia De Boca Este es un hecho Casi olvidado Y Fue entonces Que Franco Macri A pedido De Carlos Menem Porque en ese momento Era año 97 Y la alianza Empezaba a crecer Menem Dice Gabriel Cheruti Lo llama A Franco Macri Y le dice No podemos dejar Que Boca Quede en el mano Del Cotino Sigria Los radicales Se quedan con todo Y En función de eso Franco llama A todos los miembros De la comisión directiva Y Consigue De que Retire la renuncia A su hijo Y que le aprueben El balance No había olvidado eso Está bueno ese episodio Interesante Y Como empresario Cuando vuelve Del secuestro Cuando es rescatado Afortunadamente Del secuestro Del año 91 Franco Macri Le cede La administración De sus empresas En dos años Produce un fracaso Notable Pierde la concesión De la Fiat Que los italianos Vuelven a recuperar Y que lo tenía Sebel De Franco Macri Pierde el tema De obras sanitarias Y bueno En el libro Se repite varias veces Una frase que Franco Le dice en público Ante Carlos Grosso Ante Orlando Salvestrini Dos de las manos Derechas En diferentes momentos De Franco Macri Que su hijo Es un pelotudo ¿En qué sentido? No quedó claro Franco Por ahí Hace falta Alguna aclaración Nora La verdad que a mí Me impresiona La declaración Del ministro de justicia Montenegro Cuando dice Que el problema De vivienda En la ciudad No se resuelve Con un plan De vivienda De construcción De vivienda Sino dándole valor A las viviendas Que hay en las villas Yo no entendí Y será una inmobiliaria pro Que tratará de Una campaña publicitaria Que si está bueno Vienen las villas Y eso se lo dice Que eso tiene otra onda Va a estar bueno No sé La verdad que es Incomprensible A propósito De lo que dice Nora Perdóname Nora Me parece que siempre El discurso del pro Es acerca de lo coyuntural De lo que pasa Una baldosa Un asfalto Y cuando proponen ideas Son ideas que tienen No sé Hay que ser como Brasil Y tiene el mismo valor Que yo quería Hay que ser como Suiza Entonces es el mismo valor Están vacías en realidad Claro Que no tiene absolutamente Nada de sustento Siempre se trata De lo que pasa Una baldosa Un asfalto Es verdad No hay un contenido No hay idea ¿Te quedó algo? No Digamos Contribuyendo a lo que decía Antes Presman Con respecto a la insustancialidad De Gabriela Michetti La verdad que a mí Me impresiona esa nada Porque no sabe nunca Nada de nada ¿Entendés? Tiene una Una Un enciclopedismo Para no saber Que es llamativo La verdad No me sorprende Muy bien Vamos a cambiar de tema Señor Barcesal Estamos discutiendo Hace un tiempo ¿Fue un bloque a favor de Macri? Parece que sí Fue porque ayer fue el cumpleaños Porque vos empezaste Dijiste La moraleja Y salió la moraleja Fue nuestro regalo de cumpleaños Fue ayer Cumplió 51 ¿Viste? Tiene futuro Ah, mira vos Bueno, vamos a cambiar de tema Estuvimos debatiendo en los últimos días En el programa La situación de los jueces Que no tributan impuesto a las ganancias Vamos a ver el informe Y seguimos debatiendo Dale ¿Por qué los jueces No pagan impuesto a las ganancias? El monopolio a favor del privilegio Veamos cómo manipulaban los medios de Magneto El nombramiento por unanimidad de jueces laborales Clarín.com Los empresarios salen a cuestionar la designación de jueces ligados a la CGT Duro documento empresario contra los reclamos sindicales Y la decisión de alguna manera del gobierno De acompañar la designación de jueces en el fuero laboral vinculados a la CGT Duro documento de empresarios Cuestionaron los recientes ascensos de jueces vinculados al sindicalismo Cuestionan los recientes ascensos de jueces vinculados al sindicalismo Cuestionaron los recientes ascensos de jueces vinculados al sindicalismo Esta barbaridad que decían los medios En dirección a que era Moyano el culpable del nombramiento de los jueces Y que la justicia laboral había sido infiltrada por la CGT O por eso por el estilo que yo he leído en algún lugar Quiero decir que esos jueces salieron votados por unanimidad Se discuten, llega el currículum de cada uno de los jueces Hay una comisión que es la comisión de acuerdos Es el Senado de la Nación el que lo hace La comisión de acuerdos discute la trayectoria Si hay alguna duda se lo cita a los jueces Muchas veces son citados los jueces En este caso no hubo ninguna Y todos los partidos políticos que integran el Senado Es decir, no el oficialismo Sino que todos los partidos políticos Lo firmaron Y después de haberlo avalado todos los bloques Se votó por unanimidad Cuestionaron los recientes ascensos de jueces vinculados al sindicalismo Cuestionaron los recientes ascensos de jueces vinculados al sindicalismo Quiero decir que esos jueces salieron votados por unanimidad Todos los partidos políticos que integran el Senado Es decir, no el oficialismo Sino que todos los partidos políticos Lo firmaron Y después de haberlo avalado todos los bloques Se votó por unanimidad Llamó la atención la semana pasada La embestida de Clarín Y el grupo de AEA Contra los jueces nombrados y acordados Por unanimidad Por todos los miembros del Senado O sea, todos los partidos políticos con representatividad Pero, más llamó la atención Que el propio diario Clarín Calificara de embestida acá Un reclamo de igualdad ante la ley Como marca la constitución Clarín Nueva embestida acá Nueva embestida acá Polémica por la exención a los jueces Ayer, el diario Tiempo Argentino Identificado con el kirchnerismo Identificado con el kirchnerismo Cuantificó el asunto De acuerdo con el presupuesto Son unos 270 millones de pesos Lo que dejará de percibir este año el Estado Por la exención que tienen los magistrados En el pago de ganancias El diario oficialista El diario oficialista Responsabilizó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Por la manutención de esta exención Esta exención Surge de una acordada de la Corte Suprema Menemista Tiempo Argentino El Estado perderá 270 millones de pesos Por no cobrar ganancias a los jueces La jugada estuvo a cargo del entonces presidente del máximo tribunal Julio Nazareno Quien consideró que el pago de ganancias Iba en contra del principio de Intangibilidad de las remuneraciones Sin embargo Los miembros de la Corte Actual Se pronunciaron en contra de esta acordada Guiño de Zaffaroni El ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni Dijo que está de acuerdo Con que los magistrados Paguen ese tributo El ministro dijo que Sería absurdo Que los jueces estén exentos De esta obligación tributaria ¿Los jueces deben pagar ganancias? Yo siempre dije que sí Es una discusión eternamente larga Y podríamos estar horas Hablando de eso Yo creo que es una cuestión De posturas y de criterios Petraki impulsará Que los jueces Paguen el impuesto a las ganancias El designado titular De la Corte Suprema Promoverá una acordada Que derogue la norma Que actualmente Los exime de ese tributo Estos ministros de la Corte Están en clara sintonía Con la Constitución Nacional Artículo 16 Todos sus habitantes Son iguales ante la ley Y admisibles en los empleos Sin otra condición Que la idoneidad La igualdad Es la base del impuesto Y de las cargas públicas Nos preguntamos Pretender que se cumpla Con el principio constitucional De igualdad ante la ley ¿Es lo que Clarín llama Envestida acá? Bueno, muy bien ¿Está de acuerdo Barcésar? Con que los jueces Desde ya que los jueces Tienen que pagar el impuesto Ninguna cláusula constitucional Los exime El hablar de la intangibilidad De los sueldos Es que no sufran Reducciones Quitas O multas Sobre ese haber Que perciben Para garantizar Su independencia De criterio Etcétera, etcétera Pero un impuesto No es una multa Pero un impuesto No es una multa Es una contribución A la que estamos Todos obligados En función de la cuantía Del ingreso Y de ninguna manera Ingresa al concepto De intangibilidad Porque no es Algo arbitrario Es algo que nos es Común a todos Y que por lo tanto Así debe ser Es más Hay jueces que están Reclamando Judicialmente Llevamos el caso Judicialmente De pagar El impuesto A las ganancias Al mismo tiempo Que le piden al Estado Son jueces provinciales Le están pidiendo Al Estado Pero además de eso Páguenme en blanco Porque estoy cobrando Muchísimos conceptos Que no son salario Y por lo tanto No tengo Una jubilación futura Sobre estas cifras Estas cuantías Que sí Me ingresan mensualmente Pero no me ingresan Como sueldo Sino en conceptos Extraordinarios Llamémoslo así Cuando en realidad Se trata de salario Encubierto Y esto no lo puede discutir Seriamente ningún jurista Eduardo, perdón ¿Por qué cita A los jueces provinciales? Me imagino Versos federales No, no, no No por eso Sino porque El caso que conozco Es de estos jueces Provinciales Son jueces provinciales Ahora, lo que más me importa Es otro aspecto Es cierto Ha habido una acordada De la corte de Nazareno Que se alza Contra una ley De la nación Porque en la ley 24.631 Decían legisladores Y jueces Deben pagar impuestos Los legisladores Lo tributan Los jueces no Los jueces Han sido amparados Por esa acordada De la corte Ahora bien Una acordada Se modifica Con otra acordada Del mismo organismo El que tiene la capacidad Para crear La norma La tiene para anular Si esta acordada Es decir que la corte suprema Podría en este momento Tener una acordada La corte suprema Puede anular La acordada 20.96 Que fue la que establece Esta situación De privilegio Privilegio indebido A favor de los jueces Pero esta acordada No se ha dictado Nunca Este Yo creo que Podemos hacer Un claro reclamo Ante la corte suprema De justicia De la nación Diciendo Bueno Si los señores Integrantes Actuales De la corte suprema De justicia De la nación Comparten Entienden Que no afecta La intangibilidad Que así lo dispongan Dejando sin efecto La acordada 20.96 Del año 96 Y con esto Una iniquidad Habría concluido Y un paso Hacia la democratización La horizontalización Entre todos los argentinos Habría sido lograda Nada lo impide Solamente El mantenimiento Del privilegio Y por lo tanto Entonces creo que Hay que ser coherente Con lo que se dice Es sencillito el trámite Es sencillísimo Las acordadas No significa más Que reunirse Como se reúnen Todos los martes Y decir Señores Que tal si dejamos Sin efecto La acordada 20.96 Que nos pone En situación Además Irritativa Frente a la sociedad Y hace a la pérdida De credibilidad De la administración De justicia Y desde el punto de vista De la interna judicial ¿Puede traer algún problema A la Corte Suprema Una acordada De estas características? Yo no dudo De que los jueces Cuando hablan En público Y frente a la cámara Dicen Si habría que verlo Y cuando llegan A su casa Dicen La gran 7 ¿Por qué me habrán Preguntado ellos? Estoy seguro Pero bueno Vamos a exigir coherencia Entre lo que se dice Y lo que se hace Y teniendo la potestad De hacerlo Bueno A la defensa De los intereses De los trabajadores En instancias De definiciones judiciales O sea No me parece Una mala noticia Me parece En todo caso Un buen síntoma Del funcionamiento De la democracia Y que en todo caso Se dio vuelta Algo allí De una tradición Judicial argentina No sé ¿Cómo lo ves vos Hugo? Sí Sí Indudablemente No tengo otra opinión Que la tuya En ese aspecto Simplemente Una aclaración Si ese juez Hablaba De que le branqueen Pero si está en el recibo No existen No está el negro Yo vengo haciendo Una verdadera campaña Con relación a esto Si los conceptos Están en el recibo Eso no es trabajo El negro Se podrá decir Otra cosa Que son sumas No remunerativas Que no se toman Para determinadas Consideraciones Te integren el salario Claro Te integren el salario Te integren el salario Te integren el salario Exactamente Y con relación A este tema De los jueces Si pagan Ayer yo escuché La explicación Que dio Julio Piumato Fue una explicación Muy clara realmente Él hacía referencia A que toman Un caso de Estados Unidos Del caso Evans Y que después Hay otro caso Por favor Dejemos la corte De Estados Unidos Que ha hecho monstruosidad Yo no sé Por qué tenemos que Referenciarnos En la corte De Estados Unidos Por favor No digo esto Por lo que mencionó Ayer Piumato Que estuvo muy correctamente Dicho Pero ¿Qué ejemplos De qué son? Se han autorizado Hasta el secuestro De una persona En un país El médico Álvarez Machinea Para llevarlo Secuestrado A Estados Unidos A juzgarlo Lo secuestraron En México Y se lo llevaron A Estados Unidos Seis votos Contra tres Y debo decir En homenaje A las mujeres Que los tres votos Contra el acto jurídico Son de las tres mujeres Que integraban En ese momento La corte Y los otros seis Autorizaron el secuestro Por favor Claro, pero Eduardo Está bien En el tema De la corte suprema La constitución Del 53 Está basada En la constitución Norteamericana Y fundamentalmente En el federalista De Hamilton De la cual tomó Sus elementos Alberti En sus bases Y puntos de partida Pero Lo que quería Hacer referencia Porque ayer No se dijo Es que acá Hubo un proyecto En el año 2008 Presentado por El diputado Por el Frente Por la Victoria Ariel Passini Y que estaba firmada Por Remo Carlotto Claudia Bernasa Héctor Recalde Y Adela Segarra Por el cual Establecía No sé Esto lo pongo En opinión suya El mismo criterio Del segundo juicio De la corte suprema Norteamericana Decía Por ejemplo En el artículo 1 Que todas las ganancias Obtenidas por los magistrados Judiciales Designados con posterioridad A la entrada De vigencia De la presente ley Quedan sujetos Al gravamen Que establece La ley De impuestos A las ganancias Que si es el mismo Criterio Que se adoptó En los Estados Unidos Yo creo Que el pago De los impuestos No debe tener Límite temporario Hacia atrás Es decir Todos los jueces Tienen que tributar Al impuesto Porque el cuantificador Que utiliza El artículo 6 De la constitución Nacional Es el universal Todos Y para todos Por lo tanto No creo Que deba hacerse Una discriminación Entre jueces Que ya estaban Que no se los podría tocar Y jueces Que son nombrados A partir de Creo que todos los jueces Deben tributar Lo que tal vez Si Digamos No cobrar Para atrás Esto me parece Razonable Porque en definitiva Fue una cuestión Institucional Pero a partir del momento En que se disponga Que se disponga La anulación De la acordada Recobra además Automáticamente Vigencia La ley 24.631 Y por lo tanto Tienen que pagar Los impuestos La retroactividad O no Bueno Podrá discutirse Para no afectar Derechos adquiridos Eso mismo Lo así Pero de aquí para además En adelante Todos tienen que pagar Cualquiera sea su fecha De nombramiento Y en proporción A la antigüedad El monto de su ingreso Etcétera Y entonces Nos igualamos todos Y cumplimos con la Cláusula constitucional Cláusula rectora Por otro lado El poder corporativo De la justicia Sobre el poder político Y la funcionalidad Entre ambos Quedó en claro Con ese proyecto De ley Más allá De la retroactividad O no De la aplicación Porque perdió Estado parlamentario Si no estoy mal informada De ese proyecto Es decir No llegó a tratarse Ni siquiera a aprobarse En comisión Para poder debatir esto Porque como bien dice El doctor Basesat Bueno La Corte Suprema Tiene atribuciones De por sí Para revertir La acordada Que impidió Que se aplique El pago De impuesto A las ganancias A los jueces Pero también es cierto Que si hay una ley Digamos Es mucho más Digamos Costoso Políticamente Decir No bueno Nosotros Declaramos La inconstitucionalidad De esta ley Y no estamos de acuerdo Con pagar impuesto A las ganancias Me parece que Ese poder Corporativo Queda Queda en evidencia En estas situaciones Concretas Que es cuando se afectan Intereses Y estos intereses En las distintas cosas Que vamos viendo Creo a lo largo del programa Es lo que está Lo que genera Tanto ruido Y tanta polémica Y hay que ir Desarmándolo De a poquito Y hay que ir De a poquito Y recordemos Que en el federalista Que se invocó acá Hamilton Fue muy claro Tengamos un poder Judicial aristocrático Por si el poder La Cámara Del Parlamento Se nos vuelve Populista O tiene alguna desviación Ah mira que copado Hamilton Estuvo muy claro Ese concepto ¿Por qué no lo repetís? Porque es ordinario La conformación Del poder judicial Debe ser un poder Aristocrático Es decir No tiene plazo No tiene término Solamente tiene Estas condiciones De buen desempeño No va a elección Claro No va a elección Señores vamos al corte Ya volvemos No creen que el inocente El poder judicial Vamos a levantar Disfruta de este día No te quedes atrás No te quedes atrás No te quedes atrás Tenemos que estar mejor La vida Volve a Hay que tener valor Hay que tener valor Eicista Vamos a levantar Disfruta de este día No te quedes atrás Por el fin Fin A lo que te hace mal Búscale la vuelta Y volve a empezar Y volve a empezar A lo que te hace mal Búscale la vuelta Y volve a empezar Volve a Volve a Volve a Volve a Volve a Volve a Si vas viajando Si vas corriendo Si estás Cansado Dormido O despierto Ponele onda Baja el Temperamento La vida Es difícil Y este Es tu Tempo Breda Tienes que estar Mejor La vida Volve a